Don Serrat, no solo has mejorado en el tiempo, sino en la calidad de tus desayunos. Gracias, señor Peter. Pero... ¿Dónde lo servimos? Mire cómo está la mesa. Sí. No hay ni familia para sentarse en ella. Perdón. Dios mío, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Mi desayuno? Madame. Madame su desayuno. ¿Ya amaneció? Isabela, tengo que llevarle su ropa. Se quedó dormida. Yo le llevé una maleta. Además está muy bien acompañada por la señorita Fernanda y la señorita Rafaela. No se preocupe. Esté tranquila. No es para menos después de los acondecimientos de anoche. Nelly y su marido ocasionaron un incendio. Sí. Le recomiendo que no baje hasta que no esté todo arreglado. Eso va a tomar mucho tiempo, Peter. No se preocupe que antes de mediodía todo esté en orden. Ese desastre de la sala es solo una metáfora de la debacle que está viviendo la familia. ¿Quién iba a pensar que el señor Leonardo? Yo debí darme cuenta. Fernando Llanos, el padre de Claudio Zapata y mi socio. Hablaba siempre de sus hijos, sus dos hijos. Yo lo olvidé por completo. Pero anoche, cuando escuché la voz de esa asesina, vino a mi mente una especie de revelación. Ese día, frente a la tumba de Fernando Llanos, esa niña vivió, creció, con el rencor por la muerte de su padre, hasta convertirse en la asesina Claudia Zapata. Y su hermano se infiltró en esta casa como su cómplice. Señor Leonardo, ¿cómo pudo engañarnos tanto? Tengo miedo, Peter. Leonardo, tan inofensivo que parecía, fue el causante de la muerte de Mariano. Ya no piense en eso. Le hace daño. No, Peter. Ya nadie volverá a hacerme daño. Voy a tomar cartas en el asunto. Para que una desgracia como esta no vuelva a repetirse. Y ya sabe. Yo siempre estaré a su lado. Por si me necesita. Me deseo de estar contigo para siempre. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Oh, Dios. El musical. Leonardo. Ya me acuerdo de todo. Isabela Pampañáupa. Si no fuera por ti, Isabela Pampañáupa. Pobrecita, mi mamá. Pobrecita, la mía. ¿Por qué la tuya? Si Leonardo era esposo de mi mamá. Sí, pero Leonardo trabajaba en la obra de mi mamá. ¿Qué va a hacer ahora que no está? Ah, bueno. Si es así, tienes razón. Pobrecita, las dos fueron engañadas. Sí, las dos. Claro. Es normal que tengan este cuadro de estrés galopante. Sí, pues no, no. Bueno, pero lo importante es que ya están tranquilos. Por lo menos por un tiempo. ¡Muere! ¡Muere! No duró mucho. Tranquila, ya va a pasar. Un ratito más, ya va a pasar. ¡Madre! ¡Mangy! ¡No, no suelta la suelta! ¡Suelta a mi madre, loca! ¡Me estoy acomodando la muda! ¡Me quiero! ¡Me quiero darle la muda! ¡Me quería matar! ¡Michael, deja a tu mamá! ¡Ella tiene la culpa de todo lo que pasó! ¡Ay, mi cosita! ¡Mi cosita! Mamá, ya no pienses en él, mejor. Tranquila. Tranquila, respira. ¡Mike, aleja a tu mamá de la mía! ¡Fernanda, este es su cuarto también! ¡Tú viste cómo intentó atacar a mi mamá! ¡Se lo merecía! ¡Ay, mamá! ¡Cállate, por favor! ¡Cállate! ¡Qué tal! ¡Vamos, paqueta con las pastillas! Mike, hazme el favor de llamar a la enfermera inmediatamente. Y decirle a Kenneth, ¡hago un traslado! ¡Mi mamá corre peligro con la tuya suelta! ¿La mía suelta? ¿De qué está diciendo que mi mamá es un perro? ¡Mike! ¡Tú viste cómo intentó atacar a la mía, por Dios! ¡Fernanda, seguramente se tropezó! ¡Se tropezó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Se acabe la mamá! ¡Si! ¡Si! ¡Si!